1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo soy un montón de equipaje en front Todo su follaje que quiero ceder Y yo soy un montón de otras cosas Que como mariposas tardan de nacer Y yo soy un tremendo vacío Suave rocío en el amanecer Y yo soy un montón de otras cosas Un montón de otras cosas que no puedes ver Que no puedes ver He, 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 he Yo soy el viajero de un viaje Mensajero contraje Traje de mujer Y yo soy un montón de otras cosas, un montón de otras cosas que no puedes ver Y yo soy un pedazo de tiempo, tan solo momento, una pulsación Y yo soy un tremendo vacío, la gota en un río que ha de correr Que ha de correr Que ha de correr Tú me ves y crees que comprendes, pero en tu mente, ¿qué es lo que ves? Y yo soy más que una guitarra, más que un silencio, más que una nota vibrando en el viento Y yo soy un montón de cosas, más que una nota vibrando en el viento Y yo soy un montón de cosas, más que una nota vibrando en el viento